hola qué tal amigos hoy les quiero mostrar mi jardín aquí pueden ver mi jardín tenemos toda clase de flores aquí tenemos texao, amapolas y un poco de todo también tenemos girasol ahí pueden ver el girasol de toda clase de plantas tenemos aquí amigos texao, amapolas y tulipanes también tenemos estas rosas verdes ahí pueden ver amigos ahí está y también tenemos esta plantita que se llama guaymanta ahí pueden ver amigos y también tenemos esta planta que es texao, así está creciendo, están floreciendo algunas ahí pueden ver cómo pueden ver amigos también tenemos rosa, pueden ver rosa aquí está floreciendo pueden ver, ahí pueden ver, ahí está floreciendo y tenemos toda clase de frutas y también tenemos tomates, ahí pueden ver hay tomatitos y haba también tenemos ahí está creciendo el haba amigos, ella está dando fruto y alguna está floreciendo amigos y también tenemos esta plantita que se llama, es una planta que es una herradera, ahí pueden ver, está floreciendo amigos, también tenemos girasol, aquí pueden ver girasol, aquí pueden ver girasol, está floreciendo amigos toda esa clase de planta tenemos amigos, aquí tenemos un poco de manzana y tenemos bastante texao aquí amigos, ahí pueden ver texao, tanto texao y aquí pueden ver mi giraños, ahí está, ahí pueden ver amigos, está creciendo mis giraños amigos y este es el texao, y este es el texao, está floreciendo, es bonito, ahí pueden ver amigos creciendo toda esa clase de plantitas que tenemos en este jardín amigos bueno, eso quería mostrarles hoy día y también un poco de este lado del jardín este lado, aquí pueden ver, aquí tenemos giranios, ahí pueden ver los giranios amigos hay bastante giranios, ahí pueden ver, también tenemos texao, bastante texao, se entiende tengo toda clase de texao, amigos, pueden ver toda esa clase de plantitas y también tenemos estos amopolas de color rosadita, pueden ver, está floreciendo amigos también tenemos esta plantita, también tenemos esta planta que es texao, bastante texao, ahí pueden verlo, y también tenemos capulí, ahí pueden verlo amigos, el capulí está creciendo amigos, y entonces aquí tenemos un poco de plátano, pueden verlo, está creciendo el plátano bueno, amigos, y tenemos un poco de giranio aquí, como pueden verlo también tenemos texao, bastante texao aquí, ahí les muestro, y también aquí les muestro una manzana amigos, ahí está creciendo, recién tiene cuatro mesas, y ya está grabando amigos como pueden verlo, bueno tenemos todos los de plantitas, también vemos aquí bastante texao, ahí pueden verlo está creciendo el dexao amigos, está floreciendo, ahí pueden verlo amigos también tenemos papaya, aquí una papaya, pueden verlo, está creciendo amigos, ahí pueden verlo ahí pueden verlo amigos, papaya, y aquí está dando fruto amigos, ahí pueden verlo, la papaya pequeña, pequeñita, bueno eso quería mostrarles hoy día amigos también tenemos uva, aquí pueden mostrarles la uva, la hoja de uva, ahí pueden verlo amigos bueno, eso es todo por hoy amigos, hasta luego, bueno nos vemos en el próximo video amigos, hasta luego